El gobernador de La Paz, Santos Quispe, afirma que el presidente del estado, Luis Arce, se equivoca como lo hizo en su momento, Evo Morales, en conflictos al querer cercar Santa Cruz. El gobernador Quispe, en declaraciones a los medios de prensa, sugirió que para solucionar el conflicto y elegir la fecha del censo, todos los gobernadores vayan a la región cruceña a dialogar. Si lo agilizamos todo el censo, va a haber suallas, ya no va a ser un censo real, porque no va a llegar a muchos lugares alejados, porque la población de todo Bolivia es disperso. Hay lugares que se llegan hasta de tres días, hasta de cuatro días, pero si no vamos a censar esa gente, va a afectar también a la población de cada departamento. Sí, hemos visto ellos que actúan de la misma manera, si algo han ofendido a su subgobernador y ellos han tenido el maltrato y la quema de sus casas, pero yo reprocho mucho, yo no quisiera la confrontación de la gente, lo mejor es el diálogo en todas las personas, porque ¿para qué nos vamos a confrontar? Hoy en día tenemos que estar abrazándonos todos, tenemos que entender, realmente tenemos que unificar todo nuestro país. A veces el gobierno hace cosas malas también, porque ¿por qué vamos a cercar Santa Cruz? Estamos metiendo al fuego como botar más gasolina, más conflicto, y de la misma manera estamos cometiendo el mismo error que ha cometido Evo Morales, igual ha acercado, ha habido marchas y no han consignado, y ha salido Evo Morales como a México, no ha consignado. Hoy en día que el presidente tiene que reflexionar, llevaremos al diálogo, convocaremos a gente, vamos a Santa Cruz, a todos los gobernadores para hablar de una vez. Y hemos visto que Camacho es un cobarde, no quiere salir de su departamento, pero nosotros como departamento de La Paz y otros departamentos estamos dispuestos de ir a Santa Cruz para hablar de solucionar de una vez este conflicto. Es de esta peculiar forma que el gobernador de La Paz propone la solución de que todas las autoridades departamentales y municipales se reúnan en Santa Cruz para decidir la fecha del censo y así termine la confrontación, reprochando las actitudes tanto del gobierno central con la comparación de Luis Arce a Evo Morales y el gobernador Luis Fernando Camacho, a quien califica como un cobarde. Yo reprocho mucho, yo no quisiera la confrontación de la gente, lo mejor es el diálogo en todas las personas, porque para qué nos vamos a confrontar, hoy en día tenemos que estar abrazándonos todos, tenemos que entender, realmente tenemos que unificar todo nuestro país, a veces el gobierno hace cosas malas también, porque por qué vamos a acercar Santa Cruz, estamos metiendo al fuego como botar más gasolina, más conflicto, y de la misma manera estamos cometiendo el mismo error que ha cometido Evo Morales, y hemos visto que Camacho es un cobarde, no quiere salir de su departamento, pero nosotros como departamento de La Paz y otros departamentos estamos dispuestos de ir a Santa Cruz para hablar de solucionar de una vez este conflicto.